Enséñame, Señor, a perdonar, como también Tú has perdonado. Enséñame, Señor, a perdonar, como también Tú me has amado. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, llévate de mí, Señor Jesús, Señor Jesús. Comenzamos con esta tercera y última reflexión de mi parte sobre la sanación interior y especialmente la sanación interior con una presencia de Dios en nuestra vida que es precisamente ese darle el sí al Señor. Voy a comenzar con esta lectura de la primera epístola de San Pedro en el capítulo 4, desde el versículo 1. Romper con el pecado Ya que Cristo padeció en la carne, armados también vosotros de este mismo pensamiento, quien padece en la carne ha roto con el pecado para vivir ya el tiempo que le quede en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que habéis pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfrenos, liviandades, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito se extrañan de que no corráis con ellos hacia ese libertinaje desbordado y prorumpen en injurias, darán cuenta a quien está pronto para juzgar a vivos y muertos. Por eso, hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas está cercano. Sed pues sensatos y sobrios para daros a la oración. Ante todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar, que cada cual ponga al servicio a los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Yo pienso que cuando nosotros nos miramos bien con cuidado, con los ojos del alma, sabemos cuánta sanación necesitamos, porque pues tenemos un camino recorrido, cada uno de nosotros ha vivido una experiencia diferente de vida, y estas experiencias de vida dejan muchas cicatrices, muchas huellas, son muchos los pasos que hemos dado, muchos de esos pasos, pasos en falso, que nos han traído consecuencias malas. Y también podemos testificar que no todo ha sido malo, pero lo que sucede es que el mal es tan malo, que nunca pasa sin dejar huella. Y siempre llevamos la marca de nuestra relación con el mal, porque nunca se deja pasar sin marcarnos. El diablo todo lo cobra, él todo lo tiene marcado. Miren ustedes, cuando uno comete un pecado mortal, el demonio, les doy un ejemplo, un pecado de adulterio. La persona en comete adulterio, el demonio en ese pecado le marca todo, le marca el lugar donde está, el color del lugar, el olor del lugar, todo lo que sucedía en ese lugar, se lo deja marcado. Usted se va, se confiesa, se arrepiente, se le da remordimiento, sufre si verdaderamente siente ese dolor por ese pecado. Pero el demonio utiliza toda esa marca para tratar de tumbarnos en el futuro. Muchas personas a veces escuchan una canción y esa canción inmediatamente los lleva a un pecado que cometieron con esa canción que estaba sonando. Y ese pecado quedó marcado con esa canción. O con una blusa que tenía, un saco que tenía, un color, un olor, una loción, algo. Son marcas, marcas que deja el mal. Y por eso hay tanta necesidad de sanar tantas cosas. Porque como estamos marcados en tantas formas, uno tiene que tumbar la relación de memoria que tiene con las cosas. Porque somos seres que estamos constituidos de instintos, de sentidos, de razón, de emociones, de sentimientos, de ideas, de presentimientos. Y todo eso es parte de nuestro ser. Somos personas muy ricas en todos los sentidos. Pero el pecado impregna todo el ser. Ustedes se pueden imaginar el trabajo que hay que hacer para desarraigar todo eso. Sacarlo a la luz y limpiarlo y llevarlo a un estado donde ya no hay memorias de pecado. Donde ya no hay marcas porque la limpiamos. Y claro, en Cristo somos hechos nuevos. El Señor nos hace nuevos cuando nosotros nos reconciliamos con Él. Este hacernos nuevos comienza con el bautismo. Ustedes saben que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el bautismo es el Espíritu de Dios que viene y nos hace nuevas criaturas en Jesucristo. Quedamos exorcizados de los pecados ancestrales, de los antepasados, del pecado original de Adán y Eva. Quedamos hechos nuevos. Pero el caminar nuestro cristiano es un caminar de batalla espiritual porque por muy fieles que seamos no todas las batallas contra las tentaciones las vamos a ganar. Y cuando caemos más vale que caigamos en una batalla y no voluntariamente porque el pecado es como un amante malo que nos enamora y nos vamos hacia él sin que él ni siquiera tenga que llamarnos ya. Nos vamos voluntariamente. Pero cuando entramos en un camino de verdadera reconciliación que es el camino donde podemos decir que estamos entrando en una sanación interior entonces ya el Espíritu de Dios comienza a limpiarnos por dentro entre más nos vayamos reconciliando con ese sacramento de la confesión entre más vamos comulgando entre más nos vamos concientizando de todas las cosas malas que hemos hecho y que nunca queremos volver a hacer que queremos superar para siempre más sanación interior se va logrando hasta el punto que con el tiempo el Señor verdaderamente vuelve a hacernos criaturas nuevas porque verdaderamente perseveramos yo les cuento como experiencia personal que yo nací en una familia católica en Colombia en un pueblo pequeño en las montañas de los Andes pero a los 14 años a pesar de haber nacido en una familia católica yo soy el número 6 de 10 hijos a los 14 años me enviaron a la capital de Bogotá a la capital de Colombia Bogotá y estos eran los años 60 y caí en una cultura muy terrible que era el hipismo y dejé la iglesia católica dejé de creer que era Dios que Jesús era Dios y empecé a practicar muchas cosas paganas de Oriente como el hinduismo el budismo las astrologías las numerologías la magia todo eso y luego me fui a vivir a Alemania por 7 años y después a California por 25 años yo soy actor y compositor y esa era mi vida la vida artística pero en el año 97 estando de visita en Colombia fui secuestrado por la guerrilla y me tuvieron en la selva 6 meses secuestrado en el día 15 estando en una cueva amarrado y encapuchado tuve una experiencia con Dios un éxtasis que cambió mi vida para siempre durante esa experiencia yo viví lo que vive una persona cuando muere el juicio ante Jesús ante el tribunal del Señor si yo hubiese muerto esa noche me hubiese condenado llevaba 33 años viviendo en pecado mortal completamente alejado de Dios en un mundo materialista consumista un mundo decadente terrible por misericordia de Dios fui liberado de ese secuestro regresé a mi casa en California y estuve dos años sin contarle a nadie nada de mi experiencia con Dios pero al pasar de los dos años estando en Colombia durante una semana mayor el domingo de Palmas domingo de Ramos en una iglesia de Bogotá tuve otra experiencia con el Señor y ahí me reveló esta misión y hace 25 años soy misionero católico laico con la arquidiócesis de Bogotá y vivo misionando por el mundo entero y eso es lo que hago pero precisamente en estos 25 años de misiones he podido darme cuenta que a medida que he viajado a medida que he perseverado en las cosas de Dios y en ninguna forma voy a pretender aquí con ustedes de que soy un tremendo santo cuánto me falta cuánto me falta para crecer para cambiar para purificar pero si he visto cómo la misericordia de Dios es tan grande que la forma más rápida de enmendar de reparar los pecados es llevándole a Dios a la gente a medida que yo he viajado y que he vivido esta misión de compartir la experiencia de Dios con la gente he sentido en mí un cambio grande sé que me falta pero siento que muchas cosas se han sanado en mi interior de mi vida interior que antes estaba llena de dureza corazón duro que me lo había endurecido el pecado estaba lleno de situaciones difíciles con el desamor indiferencia fácilmente me angustiaba y perdía la seguridad y muchas cosas humanas que me he dado cuenta que han cambiado unas que se han desaparecido que eran muy malas otras otras que eran huellas que por ejemplo a pesar de que dejé los vicios muy graves que tenía y también el desorden de mi vida personal con la sexualidad por todo el desorden que tenía con las mujeres toda mi vida y el amor que tenía por el dinero desordenado la avaricia el culto a las cosas materiales el amor que tenía por tantas cosas de este mundo todo eso poco a poco se fue superando y les voy a dar un ejemplo yo desde niño y esto es muy común en los hombres amaba mucho los carros los automóviles porque cuando uno es hombre y niño le dan carritos de regalo y sin uno darse cuenta se va enamorando de esas autos y entonces ya cuando estaba grande y tenía dinero y vivía en Hollywood y tenía podía comprar lo que quisiera pues tenía colección de automóviles después de que yo regresé a California que viví el secuestro de la guerrilla me robó prácticamente todo lo que tenía ya no tenía esas cosas y ya era misionero y yo pensé que ya estaba muy libre de esos apegos a esas cosas y un día estaba en Los Ángeles en un barrio muy rico y estaba esperando que cambiara una luz para atravesar la calle y pasó un automóvil y me encontré mirando ese automóvil hasta que desapareció con una alegría y con un apego y con una atracción y un deseo de ese automóvil y yo me di cuenta inmediatamente que no tenía sanado eso que tenía que liberarme de eso y además descubrí el gran apego que eso era y como ocupaba parte de mi corazón lo ocupaba y esto fue un trabajo que me tocó hacer por un tiempo de asegurarme que eso ya no habitaba en mí y lo logré superar con mucho trabajo pero así he descubierto muchas cosas a las que yo verdaderamente les hice ese culto la forma en que vivía mis amistades con la gente también desarrollaba unas relaciones en las cuales esas personas se convertían en algo que era prácticamente como una idolatría un trato que no es lo que Dios quiere porque los tratos humanos los tenemos que manejar con el amor de Dios no con el amor humano porque el amor humano es condicional manipula tiene ideas de los demás tiene condiciones expectativas y todo eso no debe ser porque si uno quiere amar con el amor de Dios al prójimo a los demás tiene que amarlos con libertad y esa libertad solo será si uno tiene un corazón limpio yo tengo mi esposa tengo mi esposo tengo mi hermano tengo mis hijos tengo mis amigos a quien yo tenga tengo que asegurarme que esas personas yo no las poseo con un amor humano sino que las amo con un amor de Dios que quiere decir son libres y ese amor que tengo por ellos no es un amor condicional es un amor incondicional los amo sin ninguna condición y sé que esto no es así nomás diciéndolo para hacerlo tenemos que llevar a cabo grandes cambios en nosotros ustedes se dan cuenta que cuando uno no tiene una relación humana limpia entonces uno es celoso es posesivo tiene toda clase de manipulaciones para atar al otro y todo eso es malo porque ahí no hay un amor de Dios ese es un amor meramente humano condicional que no deja nada bueno y que no le hace bien al otro a nadie le hace bien y muchas veces tenemos esas relaciones con los hijos con los amigos hasta con extraños hasta con extraños a veces y es una escuela porque lo más lindo de nuestra vida terrenal cuando tenemos a Dios es que nos damos cuenta que estamos en clase que esta vida es una escuela de almas y que cada día es una lección una lección del amor de Dios y que bueno que nos despertemos a esa escuela y a esa lección diaria para que estemos atentos y seamos buenos discípulos del maestro de Jesús para que aprendamos a imitarlo a caminar como él a hacer lo que él nos enseñó como el padre estaba repitiendo ahora en su oración de sanación y en su reflexión sobre Jesús yo confío en ti y lo hemos hecho esta mañana en varias oportunidades pues es que esta sanación interior de la que hablamos no es magia no es que yo vengo acá enfermo y entonces me siento ahí esperar que me sanen no es así es que esto es un camino un camino un camino con Dios y este camino con Dios es una escuela y en esta escuela se aprende usted está sentado acá y usted tiene necesidad de ser sanado yo también todos necesitamos ser sanados de muchas cosas es más hay muchas cosas que ni sabemos que necesitamos sanar les puse el ejemplo del automóvil lo que me pasó yo que pensé que como ya no no los buscaba ya no tenía siquiera automóviles nada ya eso desapareció de mi vida no había desaparecido ahí estaba y estaba bien vivo y así hay muchas cosas en nosotros que necesitamos sanar pero para esto necesitamos emprender el camino el camino más importante de la sanación interior que es verdaderamente darle el sí a Dios de nuestra conversión que quiere decir yo estoy seguro que yo no quiero el pecado en mi vida yo estoy seguro que yo quiero renunciar a todas las cosas cosas que me separan de Dios cosas materiales cosas espirituales cosas humanas todo lo que me separa de Dios lo renuncio no lo quiero en mi vida yo estoy seguro que yo quiero ser ciento por ciento de Dios no quiero dejar ni una molécula afuera de Dios y esta decisión tiene que ser tomada para que yo pueda entrar en la verdadera sanación interior porque como decía la sanación no es magia miren que mucha gente es sanada durante una asamblea como esta en oración una persona se puede sanar de un cáncer puede sanarse de muchas enfermedades de enfermedades mentales espirituales se le puede cambiar las cosas de su vida hacia el bien y mucha gente se va con esa gracia pero a pesar de toda la gracia que recibe mucha gente habiendo recibido ese favor de Dios no cambian siguen siendo igual de malos de pecadores de de que no tienen una amistad sincera con Dios ni con el prójimo a pesar de haber recibido beneficios de Dios de ese tamaño pues miren que entonces de acuerdo a eso podemos decir que lo más importante es estar seguros que le vamos a dar el sí a Dios de nuestra verdadera conversión y ustedes saben que darle el sí a Dios de nuestra verdadera conversión es como una muerte se siente como que voy a perder algo como que voy a es como el que tiene un amante y vive por ahí sin casarse y la gente le dice estás viviendo en pecado mortal si te mueres así te puedes condenar porque cambiaste a un ser humano por Dios y la persona que está toda enamorada y apegada del otro y hasta hijos tienen a veces le parece imposible dejar esa persona y terminar con esa relación es como una muerte y gente que se acostumbra a robar y vive del robo o viven de la mentira de la trampa de la corrupción viven de pecados viven en pecados cuando se llega al momento de querer una conversión verdadera se siente como que no se puede hacer porque estoy tan apegado a ese pecado a esa vida torcida que me parece que es imposible que no lo puedo hacer que va a ser de mí en una oportunidad una señora en Canadá en Montreal me llegó después de una charla me dijo señor yo escuché una charla suya en internet y usted me ofendió usted era muy duro en esa charla porque yo vivo con mi esposo pero no era el esposo era un amante ¿no? pero ella lo llamaba esposo y tenemos cuatro hijos y yo siempre he creído que nosotros recibimos el amor de Dios porque nos amamos yo le dije mire señora Dios no permita que yo por respeto humano venga a acomodarme aquí a sus sentimientos y le mienta y le diga que usted está bien lo único que le puedo decir es que usted está en pecado mortal si quiere seguir así es su responsabilidad y me dice pero es que yo dependo de este hombre si yo me voy voy a tener hambre porque yo no puedo trabajar yo no sé qué hacer y le dije mire así le toque dormir debajo de un puente y no tener a dónde ir usted ha visto esa gente que tiene un carrito de supermercado lleno de cosas y esa es su vida y su closet y si viven en un parque o debajo de un puente dice no importa no importa que termine así pero es mejor que se encuentre con Dios como una persona sin techo y sin dónde ir a que se encuentre usted con un techo muy lujoso viviendo en pecado no necesita eso y bueno eso terminó nuestra conversación tres años después volví a esa ciudad y se me había a mí se me olvida porque cómo se va a acordar uno de todo eso pero esta señora llegó y me dijo ¿se acuerda de mí? no señora no me acuerdo de usted es que usted hace tres años me dijo esto y me repitió y me dijo exactamente así lo hice yo me fui a la casa ese día muy furiosa con usted otra vez porque ya había tenido problemas con la charla que había oído en internet estaba muy ofendida y me acosté temprano y de pronto desperté como a las dos de la mañana con el pecho aprisionado con un dolor y escuchaba esas palabras suyas y me martillaban en mi conciencia duro como nunca lo había vivido me levanté y me fui a la sala de la casa y sin pensarlo fui y empaqué dos o tres cosas en un morral y salí de la casa y dormí debajo de un puente dice de ahí no me volví a mover le dejé una carta a mis hijos y les dije mientras yo no pueda conseguir este hecho ustedes se quedan con su papá pero yo no puedo seguir viviendo en pecado y me toca organizar mi vida y dice que vivió dos meses debajo de ese puente y vivía la caridad dice que comía una vez al día como el primer mes si acaso y después comenzó a mejorarse un poco todo y un día alguien se la llevó a una casa a algún lado y comenzó a encontrar un camino nuevo el caso es que ella ya estaba completamente independiente ya visitaba a los hijos y los sacaba a pasear de vez en cuando en una parroquia de Montreal le dieron trabajo porque era una señora profesional y le dieron trabajo en una secretaría ya ganaba sueldo cuando yo la encontré ya estaba rehabilitada pero el testimonio de ella era de una fe de una cosa tan increíblemente hermosa de como esta persona le había dado la vuelta a su vida este hombre que vivía con ella estaba tan impactado que cuando ella le contó que vivió dos meses debajo de un puente él no lo podía creer es más no le creyó hasta que un día alguien le contó que la habían visto debajo de ese puente y que no creían que era ella pero se parecía a ella pero como ella comenzó a contar ya se dieron cuenta que si era ella pues para no hacer la historia muy larga este hombre que no era católico se volvió católico y luego más adelante contrajeron matrimonio y ahí están son una pareja católica que pasó por todo esto pero pasó por una purificación por una conversión donde uno de ellos dijo sí le dio el fiat al señor dijo sí y se atrevió a lanzarse al abismo de Dios y mira que el señor no llegó ahí mismo a sacarla de ese puente ahí estuvo dos meses mucho tiempo para una persona mayor que que siempre ha vivido cómoda que nunca ha aguantado hambre que nunca ha sufrido así dos meses una eternidad sin embargo el señor la rescató y le abrió el camino y le mostró la luz y esto es lo que nosotros debemos tener claro como dice la palabra si este ojo te hace pecar sácatelo si este brazo te hace pecar córtatelo mejor entra manco y tuerto al reino de Dios que con el cuerpo entero a los infiernos y esto hay que tenerlo claro porque Jesús no habla de procesos sino de ponerle el hacha a la raíz del pecado es la única forma de sanarnos interiormente entonces no confundamos la sanación interior con la magia con esos milagros que esperamos sin haber hecho nada nosotros eso no lo que tenemos que hacer es hacer nuestra parte para completar lo que se necesita para que haya una verdadera sanación y la parte nuestra es decirle sí a Dios y no al demonio no al pecado pero decirlo con todas las fuerzas de nuestro ser voy a terminar con una lectura de la primera epístola a los corintios en el capítulo 14 desde el versículo 26 1 corintios 14 26 los carismas reglas prácticas que concluir hermanos cuando os reunís cada cual puede tener un salmo una instrucción una revelación un discurso en lenguas una interpretación pero que todo sea para edificación si se habla en lenguas que hablen dos o a lo más tres y por turno y que haya un intérprete si no hay quien interprete guárdese silencio en asamblea hable cada cual consigo mismo y con dios en cuanto a los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen si algún otro que está sentado tiene una revelación cállese el primero podéis profetizar todos por turno para que todos aprendan y sean exhortados pero los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas pues dios no es un dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos las mujeres cállense en la asamblea que no les está permitido tomar la palabra antes bien estén sumisas como también la ley lo dice si quieren aprender algo pregúntelo a sus propios maridos en casa pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea palabra de dios pues bueno en estas lecturas tenemos que tener en cuenta que esta forma en que san pablo habla de las mujeres está hablando dentro del judaísmo todavía porque todas esas asambleas eran conversos que venían del paganismo o judíos todos y venían de las leyes judaicas y además en el medio oriente donde esa era la condición de la mujer sabemos que esto no ocurre en nuestra iglesia católica sobre todo de occidente donde tenemos una cultura y una doctrina que no actúa así pero en el evangelio está muy claro cuando Jesús se sienta con la mujer samaritana y la trata uno a uno y ella está impresionada porque dice que los judíos no tienen por qué hablar con samaritanos y mucho menos con una mujer sin embargo a Jesús eso no le importó él la trató igual y ese es el mensaje del mesías y lo debemos entender con esa claridad pues para mí ha sido un dicho un honor estar aquí en Celaya con ustedes y con el padre que me invitó desde Italia y que pues esta reunión hoy antes de la semana mayor sea para nosotros un testimonio de amor que quede marcado en el libro de nuestra vida para que un día cuando nos encontremos con Jesús también nos encontremos con este día y que el Señor nos glorifique también a nosotros en nuestra miseria y debilidad pero para su gloria para su amor como sus hijos como aquellos miembros que vinieron aquí a glorificarlo hoy y también a prometerle al Señor que confiamos en Él para que verdaderamente esta sanación que tanto necesitamos sea una realidad que nos podamos sanar todos pero ¿cuál es la sanación que más queremos nosotros? nuestra salvación eterna ¿qué me gano yo con que me sanen una pierna torcida si mi alma no se va a salvar? por eso pidamos al Señor lo más importante y es que nos dé la gracia de una conversión real para que nos podamos salvar que Dios los bendiga les dé una semana mayor muy santa y que continúen creciendo en Dios santificándose purificándose para que seamos lámparas de luz en este mundo de tinieblas amén amén piedad piedad de mí señor jesús señor jesús señor jesús piedad de mí me 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 Gracias por ver el video